¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Papo? ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Buen día, Nicolás. Buen día, Papo. Buen día a toda la audiencia. ¡Qué lindo esto! ¿Cómo andan? Bien. Martín, adelante. Acá, llevando el inicio de año como podemos. Como podemos, ¿no, Martín? Arriba, arriba. Yo te digo, una vuelta Jorge Valle dijo que con el equipo que tenía económico, en aquel momento él se endeudaba de nuevo y salía otra vez de nuevo porque tenía equipo. Y yo con ustedes dos, parecemos los romanos, ¿viste? Cuando iban con las lanzas y camiones, con ustedes dos de punta, contra lo que venga, ¿viste? Y esta noche, me voy a reunir con Salle. Mirá vos el cuadro que estoy armando. ¡Qué días, qué días! Te digo que hoy me voy a comer un asado allá en la Costa de Hidora o en la casa del doctor Salle. Si sumamos todo este cuadro, te digo que... Cualquiera diría que estás conspirando. ¡Pah! Sí. O que sos un terraplanista, Papo. ¡Uh, sí! ¡Ah, perdón, la tierra! ¿No es plana? Eh, hasta donde no sé, no. Pará que me saco el papel de aluminio de la cabeza y seguimos hablando. ¡Pah! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, andan bien, chicos. ¿Cómo empezaron el año? ¿Cómo va llevando todo esto? Nicolás volvió al ruedo. Martín juega un poquito más perfil bajo. Pero salió el ruedo Nicolás y salió con los tapones de punta. Calentó a tanta gente que calentó a YouTube y le dijo, te vas para afuera. Chau, ya está. Te suspendo. Ya no te encajó ni la amarilla, nada. Roja y afuera. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Ya me había pasado. Ya me habían eliminado un video. Y ahora me eliminaron el video y me suspendieron por una semana. ¡Qué bárbaro! Y mirá que me cuidé de no decir las palabras claves para que no me saltara el algoritmo. Sí. Pero, ¡tá! Igual me lo eliminaron. Tuve que buscar una plataforma que Martín fue fundamental para elegir una plataforma alternativa que se acercara al menos un poco a la calidad de YouTube para subir un video. Y, bueno, lo publicamos ahí. Después compartí el link en mis redes sociales. Encontramos una buena página de Internet de videos. Y me parece que de a poco vamos a tener que ir buscando lugares alternativos para estar en Internet. Porque la censura, esto es recién el comienzo. Esto es recién el comienzo, papu. Esto va a continuar y se va a profundizar. La libertad no se va a permitir. El pensamiento alternativo no se... Digamos, no se permite. Perdón, no se va a permitir. No, no se permite. Todavía hay que dan rendijas de libertad. Pero esas rendijas de libertad, el poder las va a buscar cerrar por completo. Sí, ahora... Y hay alguna acotación, perdoná, Papu, que acabo de decir, Nicolás. No es algo que Nicolás dice porque le censuraron un video, porque el totalitarismo viene con todo. No, no. No es algo que lo está diciendo Nicolás Salores Moya. No es algo que diga Papu. Eso lo dijo textualmente el presidente de Twitter, Jack Dorsey. Dijo que de momento se estaban centrando en una persona sola, que hasta hace pocos días era Donald Trump. Pero que esto iba a ser una campaña de largo aliento y que iba a ir por más gente. Incluso una suerte de alianza, si se quiere, en el nuevo rediseño de políticas de qué se puede decir y qué no, junto con Facebook y Google. Sí, sí, no, les iba a hacer una pregunta, pero cuando Martín mete su opinión, ahí creo que queda derribado lo que iba a preguntar. ¿Ustedes creen que hay políticos detrás de esto? ¿Me explico? A su vez, ¿creen que hay políticos detrás de esto que igual se benefician ellos? ¿Me explico? Si bien censuraron a Donald Trump, si ustedes creen que puede haber igual una complicidad con los CEOs de estas estructuras. ¿Me explico? Por supuesto, es más, son públicas las fotos de reuniones. Lo que vendría a ser equivalente a comer un asado entre nosotros, bueno, una reunión informal, por ejemplo, es muy famosa la foto de Obama con Mark Zuckerberg, el de Facebook, con Jack Dorsey, el de Twitter, con los principales ejecutivos de Google, en fin. Y es algo que vemos acá, en menor medida, y que es algo que Nicolás lo sabe muy bien y lo ha dicho muchísimas veces, hay una simbiosis entre el poder político y los medios de comunicación muy evidente. Y esa simbiosis en Uruguay significa 250 millones de dólares de publicidad oficial. Claro, sí, sí. Acá, claro, vos vas por el lado de lo que son los medios convencionales, por así llamarlo, ¿verdad? Claro, claro, pero acá en Uruguay también invierten fuertemente en redes, también, en estos últimos tiempos al menos. Yo, la verdad, digo, hace tiempo que también uno viene hablando de esto, ¿no? Desde hace tiempo. Ahora, ayer hablaba con un amigo y le hacía recordar el proceso de los canales digitales, ¿no? Un frente amplio que llegó allá en el 2005 hablando de, este, son la oposición, decía así, con ese tonito el desaparecido ex presidente Tabaré Vázquez. Quejándose de, son la oposición, son la oposición, ¿verdad? Quejándose de, de algunos medios de comunicación, ¿no? Como en aquel momento se quejaba del espectador, de Radio Sarandí. Ahora fue en el propio gobierno de Tabaré Vázquez donde se consolidó el grupo Sarandí, justamente, ¿no? O sea, que le dieron como, que le dieron como 15 radios, ¿verdad? Y todavía se dieron el lujo que alguien que perteneció a un grupo, este, nazi, ¿verdad? Como la triple A, el señor Miguel Sofía, también se desprendieron de sus radios, firmaron todo para que todo quedara ahí adentro, ¿no? Y entonces, digo, yo, sí. Hoy en día, si querés escuchar algo oficialista, poné las dos radios que vos dijiste, el espectador y Sarandí. Sí. Algo más oficialista que eso, a ver, están con el poder. Sí, ahora me gusta. Están con el poder. Hay que un poco, hay que, a ver, algo que siempre decimos con Martín, y lamentablemente somos muy pocos los que estamos con esta bandera. Hay que sacarse la bandera de los partidos políticos un poco. Basta de banderitas. Esto no es nacional contra Peñarol. Perder la inocencia, como dice Nicolás. Perder la inocencia. Hay que perder la inocencia. Acá no hay buenos y malos. Acá son todos malos. Acá no hay nadie que nos esté defendiendo. El sistema político, lo que se votó, los que están hoy, que es lo que votó, ¿qué, Martín? El 96% de la gente en junio. Sí, el 96%, sí. Está. Nosotros hicimos un cálculo de en junio, cuando estaban todas las listas. Todas las listas. Ah, las internas, sí. Un 0,2. Las internas. Para las personas que votaron, una lista alternativa. Por ejemplo, que tuviera un olorcito a gente alternativa. Que vaya por un modelo de país diferente. Lo que hay hoy, que es lo que votó la inmensa mayoría de la población, las listas que votaron hoy, es más de lo mismo. Con diferentes ropajes, se visten diferente, van a diferentes nichos de votantes. Porque al final todo es un supermercado de votos. Diferentes nichos de votantes que tenés que copar, que tenés que conquistar, para tener la legitimidad del voto. Pero al final del día, se reúnen todos en un salón, los que cortan el bacalao. Que será una o dos personas en cada partido político. Y definen qué es lo que se hace. Porque son estructuras piramidales. La democracia, la república, se cayó. No es más el poder del pueblo, el poder de la gente. No existe la república. La república en un sistema republicano. Hay una horizontalidad donde todos somos iguales ante la ley. Acá no somos iguales ante la ley. Acá no hay tres poderes del Estado. Porque el Poder Judicial ya fue tomado por el Poder Ejecutivo. Porque si vos tenés un Poder Judicial que no puede investigar libremente los crímenes de la corrupción. Porque los jueces no pueden investigar corrupción. Porque los jueces... Se cambió el sistema y ahora forma parte de un sistema de fiscalías. Donde en realidad el juez está para validar lo que hicieron los fiscales. Y tenés un superfiscal dependiente del Poder Ejecutivo. O sea, dependiente del presidente. Un fiscal o una persona, papo. Que termina definiendo con su mano quién va para adentro, quién no va para adentro. Qué se investiga, qué no se investiga. Y todavía son capaces de encerrarse en un cuarto y negociar. Bueno, dame esto. Dame esta casa. Dame este auto que está comprado por dinero sucio. Y vos te vas tranquilo a tu casita a descansar de lo que robaste. Porque ahora se pacta. Porque esto se trajo de Estados Unidos. Yo ayer miraba una serie norteamericana y es lo mismo. Se arregla en un cuartito y se negocia con criminales. Bueno, dame esto. Así. Así, dame esto. Bueno, vos tenés la libertad, pero me tenés que dar una guita. Y se arregla de forma ordinaria con un criminal. Esa es la justicia de pacotilla que tenemos hoy. ¿A quién beneficia esa justicia? ¿Beneficia al ladrón de gallinas? ¿Beneficia a los grandes delincuentes? Los que se reúnen en un cuarto y pactan. Entonces, cuando vos ya no tenés justicia, cuando vos ya no tenés república, no somos iguales ante la ley. Cuando vos tenés una élite que puede decir quién se investiga, a quién se investiga, a quién vamos a profundizar y lo queremos meter para adentro. Y a quién no, y eso está concentrado en una pirámide de poder hacia una persona, una persona, papo. Estamos en manos del despotismo. O sea, eso no es... Y la democracia, no existe la democracia. Porque vos, papo, podés tener las mejores ideas de este planeta. Ser realmente una persona iluminada, una persona de bien. Y no te vota nadie, porque no tenés el aparato económico que detrás te sustente y que te habilite los medios de comunicación y te entrevisten en las radios y los canales de televisión centrales. O sea, es todo un aparato para tener el voto. Ahora cualquier charlatán es político, cualquier charlatán. Estamos en una caquistocracia. Estamos en un gobierno de los peores. Lo único que tenés que hacer es tener un aparato detrás económico, publicitario, a tu favor. Y sale cualquiera. Porque además la población uruguaya ha caído a nivel intelectual, ha caído al subterráneo. Bueno, hemos caído intelectualmente. O sea, en este país, un fenómeno como Sartori, en el país que yo nací, en el país que yo nací, Sartori era imposible que existiera. Un payaso como Sartori es solamente hijo de un país deshecho, un país desfondado. Adelante, Martín. Bueno, si mal no recuerdo, está en Marbella en estos momentos Sartori. Y da sus opiniones de cómo gobernar y qué hacer en el país, mientras él está allá. Y cuando Nicolás dice, por ejemplo, que vamos camino a un totalitarismo, que estamos pasando en realidad de una dictadura, como dice Juan José Cebrelli, la dictadura te pide obediencia. El totalitarismo te pide obediencia, pero aparte te pide adhesión. ¿Y adhesión a qué? Adhesión a un discurso único, a un relato único. Y las dictaduras que vamos a vivir en el siglo XXI van a ser menos cruentas porque son más inteligentes. Porque las dictaduras que estamos empezando a vivir hoy en día, a diferencia de la dictadura clásica, por así decirlo, la dictadura clásica te ejerce represión. La dictadura moderna te ejerce presión. Presión, sí. Porque el miedo es más barato que la represión. Y además, el político paga menos costo. Paga un costo político muy inferior porque le permite mantener la parodia de que vives en un sistema democrático. Tal cual. Y la gente en Uruguay no... Yo creo que hay un sector... Es difícil de cuantificar, pero... Porque las redes sociales no sirven como barómetro... Las redes sociales no son la vida real. Digo, pero la vida real está hablando con la gente. Pero hay mucha gente que no acepta que lo que estamos viviendo, que aquellos que nos prometían el cambio, que iban a hacer las cosas distintas, lo único que han hecho es continuismo puro y duro. Quienes decían que eran garantes de transparencia... Ante los pedidos de informes, por ejemplo, de ese posible puerto chino que se quiere construir en las costas de Montevideo, niegan información aduciendo que hacer pública dicha información pondría en riesgo la situación económico-financiera del país. Eso sigue siendo secreto. El proceso arbitral del juicio con Aratiri sigue siendo secreto. El contrato con Hawái para una ciudad inteligente en Montevideo permanece secreto. Los contratos con el Antel Arena serán secretos durante 10 años. Los gastos de Cancillería secretos durante 15 años. El contrato con Google para hacer un data center acá en Canelón está bien secreto. Es decir, bueno, secreta fue la reunión que tuvo el presidente de la República junto con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y George Wall Ross. En la sala VIP del aeropuerto de Carrasco, a principios de años, tuvo unas tres horas. Creo que ni siquiera hizo migraciones. El dueño del país le vino a decir, mirá, Botija, acá tenés que hacer esto. Digo, ¿esto es un país en serio? Sí, y el contrato con UPM también, digo, ¿no? Sí, eso fue tan criticado, tan criticado por el actual presidente de la República, pero una vez en el poder, una vez invertido en su calidad de presidente, reitera con un tercer memorándum, que, bueno, debe estar publicado, lo pueden encontrar en la página de Presidencia. Ahora, es de esperar que cuando, por ejemplo, en campaña recibes una donación de 737.600 pesos de una empresa forestal, por ejemplo, TANC Sociedad Anónima, es decir, no vas a luchar por los intereses precisamente de Juan Pueblo, de don José, de doña María. Perdón, Martín, la calle Pou recién, habiendo ganado recién, ¿con quién fue primero que se reunió? Habiendo ganado... Habiendo ganado, habiendo ganado las elecciones, la calle Pou. ¿Con quién fue primero que se reunió? Bueno, pero... ¿No fue con las autoridades de UPM? Claro, por eso. Exacto, sí. Por eso. Está, está, está. Sí, sí, sí. Inclusive hubo una reunión secreta en Carrasco. Sí, por eso. Sí, sí. ¿Está? Sí. De esa... O sea, ahí se ve clarito. En la cual el tipo ya no vino ni hasta la capital del país, ¿no? O sea, a ver, el tipo se reunió en la sala VIP, se dio media vuelta, se subió al avión y se fue a la mierda, ¿no? Digo, esta es la realidad. Pero también tenemos a nuestro presidente, que supuestamente está para defender a la gente, que va corriendo a tranquilizar al dueño de una empresa extranjera. Sí, claro. O sea, ahí estamos hablando en manos de quién estamos y lo que es nuestro sistema político. Bueno. Y lo que es nuestro sistema político. Sí, sí. Tenemos que... O sea, no están defendiendo a la gente, están defendiendo corporaciones, defienden intereses económicos. Defienden intereses económicos. Mirá, Papo, en otra época a un presidente que se iba del camino, como a Kennedy, lo mataron. Porque iba por un camino alternativo. Porque no quería guerra, quería que el dólar fuera emitido por el país y no por una organización privada, como es la Reserva Federal. Y lo mataron por un montón de razones. Iba a ser un mundo mejor. Se apartó. Hoy en día, el presidente que busca un camino alternativo, yo no te digo que sea ningún centro de negociación, yo no te voy a decir que soy trampista, pero Trump hizo muchas cosas buenas. Lo dijimos acá en el programa. Una de las cosas que nadie le valoró a Donald Trump, más allá de que si hacemos un balance de a favor y en contra para nuestros gustos, creo que tiene un déficit. Pero dentro de todo lo que ha hecho, fue el único presidente que se enfrentó a China. ¿Verdad? Sin embargo, se sigue hablando de Obama y Obama entregó Estados Unidos a China, por poco. Y ahí está lo que hoy por hoy tiene. Y hoy por hoy lo que tiene, hoy por hoy el poderío que tiene China, ¿no? O sea, esa fue la parte que tuvo Donald Trump que nadie le miró. Porque hizo tantas para el otro lado que él mismo tapó lo que venía haciendo. Pero esa era la gran lectura, enfrentó a China, en definitiva. ¿Me explico? La gente pregunta, pero ¿cómo puede ser, Nicolás? ¿Cómo puede ser? Hay gente que realmente no sabe nada. Pero son gente de bien y quieren entender qué está pasando. Y dicen, pero Nicolás, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se ponen de acuerdo para controlarnos a nivel mundial? Claro que sí. Claro que sí. Hay organizaciones secretas, hay logias a nivel nacional y a nivel mundial. Los poderosos se reúnen. En Uruguay se reúnen. Y hay logias mundiales donde se reúnen. Y hay planes. Todo esto que estamos viviendo son planes ya digitados por la élite. No te das cuenta que lo mismo que pasa en Uruguay, lo mismo que nos quejamos, se discute en Chile, se discute en México, se discute en España. Y no te estoy hablando del COVID, te estoy hablando de todo. Lenguaje inclusivo, aborto, inmigración, la nueva agenda de derechos. Todo eso que vino, ya la izquierda ya no se preocupaba más de las jubilaciones, del hambre. Ahora se preocupa de dividir a los hombres contra las mujeres. Se preocupa de que haya más abortos. Se preocupa de que vos no sepas si sos hombre o si sos mujer. Te opones todo en duda. Vamos a ver. Vamos a ver que sos. Que vengan inmigrantes. Ojo, Uruguay necesita inmigrantes. Estoy hablando a nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial. Algo que nosotros no entendemos. Que es cómo llegan goleadas inmensas, millones de personas a tu país. Y, lógicamente, el país empieza a perder su idea de nación. Porque empieza gente, empieza a llegar gente a raudales. Gente que no comparte tus mismos valores. Muchas veces hasta tienen otra religión. Tienen otra cosmovisión. Tienen más hijos que los locales. Y el país deja de ser lo que era. ¿Por qué? Porque el plan, justamente, es acabar con los estados nacionales. Que el político, bueno, sea un virrey. Sea una autoridad que, en realidad, dependa de un gobierno mundial. Hacia eso es a donde nos quieren llevar. Hacia un gobierno mundial. Lo que se le dice, normalmente, no a borde el mundial. Que ya está instalado por la vía de los hechos. Y ya lo vimos en el 2020 con el tema COVID. Ya se instaló. Solamente que ahora van a apretar cada vez más las clavijas. Mientras la gente se deje. La pregunta para los dos. ¿Dónde estamos nosotros, no? Yo hace unos cuantos días leí un editorial. Capaz que lo vieron con el título Parte de la religión. Capaz que lo leyeron algunos de los dos. ¿Lo llegaron a leer? Yo creo que vi el titular, me parece. Bien. Contame. A ver si puedo. Uno de cada diez uruguayos no cree en nada. Es ateo. Otro tanto, más del 25% sí cree. Pero no adhiere a ninguna religión. Y menos de la mitad, 40%, se define como católico. El porcentaje más bajo en toda América Latina. Con estas cifras, surgidas de una investigación sociológica del año 2018, en la que participaron varias universidades, incluida la Universidad Católica del Uruguay, se podría concluir que el espíritu religioso no ha logrado instalarse con firmeza en la penillanura, como lo llama él al Uruguay, la penillanura, aquella de la que hablábamos cuando íbamos a la escuela, levemente ondulada. Más, si se tiene en cuenta lo que ocurre en la región, en Perú y Colombia, por ejemplo, el 82% de la población es religiosa y adopta una actitud militante al respecto. Más cerca, en Brasil, ese porcentaje asciende a 79%, y en la Argentina, 72%, según publicó la cadena internacional, la BBC, basándose en una encuesta mundial de Wing Gallup. En muchos de esos países, ni siquiera está separada la Iglesia Católica del Estado, algo que en Uruguay ocurre desde hace más de un siglo. Son datos de la realidad, cifras, que dibujan un país como si fuera una isla en un continente abrazado a la cruz. Sirven, además, para definir una idiosincrasia determinada, una forma de ser y relacionarse, y una supuesta adhesión a lo terrenal, a lo verificable a través de la ciencia, a la razón por encima de la pasión, el pensamiento crítico antes que el relato preestablecido. El problema es que no es cierto. Esa imagen de país laico se parece mucho a una ilusión óptica que permanece porque casi nadie quiere detenerse a mirarla con atención. Los uruguayos somos mucho más creyentes de lo que pensamos. Tenemos demasiadas vacas sagradas, de esas que no se pueden ni tocar, y a las que la mayoría sigue como los fieles van a la Iglesia. No somos un país educado. Hace mucho tiempo que dejamos de serlo. Es cierto que tuvimos a José Pedro Varela a fines del siglo XIX, que instaló la escuela laica, gratuita y obligatoria. También es verdad que en esas aulas, a lo largo de las décadas, se formaron mezclados niños de distintas clases sociales, que eso les permitió tener posibilidades más cercanas ya como adultos. Ocurrió. Pero hace ya mucho tiempo. La enseñanza pública en Uruguay no es buena. Tampoco lo es la privada. O al menos son muchos peores que antes. Sin embargo, la mayoría de los uruguayos cree, con una fe irracional, en la inamovilidad de los conceptos arelianos. Es probable que, si a Varela le hubiera tocado ser contemporáneo, hubiera promovido una enseñanza primaria totalmente distinta. Pero aquí manda la religión. De lo que una vez, hace mucho tiempo, fue razón pura. Ni los sindicatos, ni las autoridades, antes del Frente Amplio y ahora, de una coalición de varios partidos, se han atrevido a realizar cambios de fondo, porque eso sería herir uno de los soportes más fuertes que forma parte de la religión de la uruguayés. Tampoco somos un país honrado, apegado a la ley, con una corrupción insignificante. Acá es diferente. Suele justificar la mayoría de los uruguayos cuando se refiere a los escándalos de corrupción que se registran en la región o en el mundo. Eso acá no pasa. Repiten como si fuera algo infalible. Un principio religioso. Y sí pasa. Pasa mucho. Pero a otra escala. Es un tema de proporciones, pero bastante con tomarse el trabajo de analizar la estructura estatal y la cantidad de desvíos menores, y no tanto, que allí se registran para darse cuenta de que esa creencia no es real. El Estado viene a ser como el templo. Ahí adentro da la sensación de que son otras las reglas que rigen. Cada vez que hay un cambio de gobierno, y en especial cuando un nuevo partido político asume la responsabilidad del Poder Ejecutivo, los primeros meses suelen estar repletos de denuncias sobre excesos de todo tipo cometidos dentro de la estructura estatal. Siempre parece como si vinieran cambios importantes. Pero al final el elefante sigue sin inmutarse. Cambia de pelaje, no de tamaño. Porque muchos uruguayos todavía no entendieron que el Estado ya no es más de todos. Ahora pasó a ser de unos pocos que predican con su figura para que nada cambie. Y el Estado también parece ser sagrado. No se toca. Tampoco somos un país importante. No hay como Uruguay se puede escuchar de boca de ateos, agnósticos y religiosos nacidos al oriente del río negro, del río, perdón, como el mismo nombre. En el exterior, todo el mundo tiene en cuenta a los uruguayos y respetan, aseguran. Eso también es mentira. Aunque forma parte de una creencia tan extendida que ya se ha transformado en algo religioso. Apenas existe Uruguay en el mapa mundial, pero es algo muy duro de asumir para los creyentes. La manifestación más clara de esa beta mística teñida de celeste es el fútbol. Cuatro campeonatos del mundo con la selección nacional, varias copas libertadores y mundiales con Nacional y Penearol pusieron al país en un lugar de respeto en ese deporte. El problema es que todo eso pasó el siglo pasado y la mayoría sigue creyendo que otra vez de forma irracional se mantiene en el presente, mientras festeja el triunfo de un partido clásico y relevante, como si fuera la final del mundo o justifica la pelea entre los jugadores y otras estupideces, porque así se manifiesta la garracha arrúa, otro ritual religioso de un país supuestamente agnóstico y para el final un aspecto que adquiere especial relevancia en estos días. Los uruguayos no somos solidarios, ni nos cuidamos entre nosotros. Bastó con que durante algunos meses no hubiera demasiado contagiado de coronavirus para que las personas le perdieran el miedo y eliminaran casi todas las barreras que habían permitido llegar a esa situación estable. Entonces terminaron los cuidados, el completar o el contemplar al otro, el tener en cuenta la vida, la vida comunitaria, todo quedó en aplausos al vacío. Total, si de tan solidario, avanzados, inteligentes y cuidados que la mayoría piensa que somos, no va a pasar nada. Y pasó. Y va a seguir pasando. Porque a las creencias irracionales muchas veces las pasa por arriba y las revuelca la realidad. Por eso sería hora de dejar esa especie de religión de la uruguayés de lado y asumir nuestras limitaciones como para intentar cambiarlas. Es la única alternativa porque los dogmas no están para ser modificados. Desde la irracionalidad no se puede mejorar nada. Solo se puede seguir rezando. Me parece que nos describe tal cual somos Martín, Nicolás... No sé. No sé. No es cual. Se tocó... Se quedaron helados ahí, ¿eh? Se tocó algo, en ese artículo, Papo, se tocó algo que con Nicolás hablamos mucho, que es el tema de los... Hay falta... La población en general adolece de muchísimas cosas, pero en general, principalmente, hay dos cosas de las que renguea. Lo que hablamos con Nicolás siempre es que la gente adolece de referentes. Ah, claro. Gente a la que pueda mirar, que le sirva como una guía, llámese moral, ética... Y, por otro lado, el tema de la religión es una pata de la que renguea... Es una herencia, como hablamos con Nicolás, de los primeros años del siglo XX, en esa separación iglesia-Estado, que ha tenido en el tiempo una influencia muy... En algunos aspectos negativos, si se quiere, porque se basa todo en... Termina todo dependiendo de, bueno, y acá hay que me puede dar una marzo un político. Sí. Sí. ¿Nicolás? ¿Se me fue, Nicolás? ¿Lo perdimos? No, no, no. Estoy escuchando. Te quedaste... Me cruzan tantas ideas... Sí. ...que no sé por dónde empezar. Me imagino. A mí me quedan seis minutos, pero vamos a seguir conversando en sucesivos programas, así que acá van a tener siempre un espacio. A ver, para poner algo claro, Martín y yo somos cristianos. Martín viene de una herencia fundamentalmente católica. Yo vengo de bases más bien protestantes, pero cada vez tengo más simpatía por la iglesia católica. No por el Papa, no por el Papa actual, para nada. Creo que es un infiltrado. Pero sí por el catolicismo, sí por la iglesia madre, que es la iglesia católica. Pero, digamos, para hablar claro y rápido, soy cristiano absolutamente. O sea, los dos creemos en Dios, creemos en Cristo. Y eso es una base que nos damos cuenta todos los días que es fundamental para luchar en la vida. En la vida. En la vida. Y este es un país tan alejado de Dios que esa es una de las razones, de los grandes motivos de por qué estamos como estamos. En este país estamos el Dios del Estado, el Dios de los políticos, el Dios del partido de fútbol. Estamos en una sociedad muy vacua, muy viana. No hay valores centrales. Es todo relativo. Es el imperio de la relatividad. Bueno, no, señores. No, basta de tanto relativismo. Hay bien y hay mal. O sea, este relativismo le sirve a los malos. Si no ponemos claro blanco sobre negro, y ese es un problema que siempre tienen los marxistas, que siempre tiene la izquierda, al no tener Dios, es muy fácil comprarla. Es muy fácil arreglar con el PIT-CNT. Es muy fácil arreglar con el Frente Amplio. Fue muy fácil arreglar con el Frente Amplio. Fue muy fácil mostrar que eran cartón pintado. Porque vos podés decir muchas cosas negativas de blancos y colorados. Muchas cosas negativas. Y muchas veces me vas a encontrar a mí apoyando eso que digas. Pero levantaron un país. Crearon un país. Con sus luces y con sus sombras. Un país que en muchas cuestiones fue modélico. No te digo hoy, pero fue modélico dentro de lo que es Latinoamérica. El Frente Amplio vino a mejorar supuestamente los vicios de esos partidos. Bueno, no. Fueron los más claros en corromperse. El no tener Dios es de lo peor que te puede pasar. Porque Dios te permite, y perdón que lo digas así, pero porque en este país vos hablas de... Vos podés hablar de muerte, corrupción, asesinato y no hay problema. Pero si hablas de... De cualquier cosa. La gente se pone mal. Discúlpenme este momento que... Pero digo, cuando vos tenés a Dios, tenés una guía moral y ética. Vos sabés que está bien y que está mal. No vivís en el relativismo. Hay que dejar de ese relativismo de lado. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y lo marcan siglos y siglos de historia. Sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No vale todo lo mismo. Y si la gente no empieza a ir por un lado del bien y no castiga a los que hacen las cosas mal, no castiga a los políticos que hacen las cosas mal y que nos roban, y que arreglan con los empresarios, y que tenemos una agua podrida, y tenemos que comprar agua. Yo nací en un país que abría el agua del grifo y tomaba maravillosa agua. Hoy en día cualquiera que tiene un peso, por lo menos en Montevideo, compra agua embotellada. Cualquiera que tiene un peso compra agua embotellada. Teníamos empresas, fuertes empresas familiares. Hoy en día todo se va a las grandes empresas, que son las que arreglan con los políticos. Porque están los famosos empresarios, los empresarios arreglados con la política. Las famosas, yo lo dije en el video anterior, que dice, que subí a YouTube, que se habla tanto de los molinos de viento, que transformaron, el Frente Amplio vino a transformar la matriz energética. ¿Y quién pagó los molinos de viento? Si muchos de ellos ni siquiera pusieron de la suya, fueron con préstamos del Banco República, que la pusimos nosotros. Ni siquiera lo hicieron, muchas veces ni siquiera lo hicieron con plata suya. Y todavía después son molinos privados. Estamos obligados, gracias a los políticos, estamos obligados a comprar energía. Toda la energía que producen los molinos de viento, carísima. A su vez, porque ya está fijado el precio. Muchísimo más cara que la energía que producen nuestras represas hidroeléctricas, que son nuestras, que están en manos de los uruguayos. O sea, se privatizó. Se privatizó la energía. Ese es el Uruguay de hoy, que se está privatizando todo y se está concentrando el poder en manos privadas. Como nunca antes en la historia. Como nunca antes en la historia. Eso no solamente pasa en Uruguay, pasa en el mundo. Pero a mí me importa mi país. Porque yo no voy a vivir en Europa ni en Estados Unidos. Yo estoy hablando de mi país. Y la gente tiene que entender y dejarse de banderitas, dejarse de camisetear, porque soy blanco, porque soy colorado, porque soy frente a plista, porque soy de aquel de allá. No te das cuenta, muchachos, que nos están vendiendo. No te das cuenta que no están arreglando para vos, que no están mejorando tu vida, que la atención de salud es cada vez peor, que vos querés atenderte en la salud y lo único que te hablan es de COVID. ¿Llamó por COVID? Si quiere atención por COVID, ¿tiene alguna duda? ¿Quiere un hisopado? Es lo único que les importa. Después se han mandado para adelante estudios, mandado para adelante operaciones. La atención de salud es cada vez peor. El alimento está cada vez más transgénico, por lo tanto perdiendo sus condiciones naturales. La buena comida la estamos perdiendo. Y no pasa nada. Se está poniendo cada vez más transgénico, más transgénico, más transgénico. Y no pasa nada. Los políticos son los que firman y aceptan las plantaciones de transgénicos en Uruguay. El agua contaminada, la banca privatizada, destruyen al Banco República. Vos antes, a ver, hace unos años, yo, todos, teníamos cuenta del Banco República. Hoy en día, solamente que los empleados públicos tienen cuenta del Banco República. Es muy raro, ya cada vez más, salvo los viejos que pueden tener su cuenta de toda la vida en el Banco República. La gente se ha ido por opciones privadas, pero eso es un plan. Las cosas en política no suceden. Ay, mirá lo que pasó, de casualidad. No, esto es un plan. Esto es un plan de destruir lo público. Que la gente, si tiene un manguito, saque a los hijos de la escuela pública y la manda a una privada, porque la educación pública es de terror. Y te lo dice alguien que manda a sus hijos a la educación pública. Es de terror. Todo es carísimo en Uruguay. ¿Por qué es carísimo? Porque los impuestos son altísimos. ¿Y por qué? ¿Por qué se roban todo, muchacho? ¿Por qué te crees que los impuestos son carísimos? Yo necesito un vehículo para llevar a mi familia. No puedo tener un vehículo para llevar a mi familia cómodo, porque en Uruguay lo que sale un vehículo, inclusive lo estábamos mirando con Martín ayer, con 100.000 kilómetros, con 100.000 kilómetros arriba, usado, con 100.000 kilómetros, sale más caro que uno nuevo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los impuestos nos afanan, porque tienen que recaudar el agujero que hacen los políticos. Si meten y meten y meten gente, compran votos de todos lados, tenés que ser funcional al poder. Y si sos funcional al poder, te meten en un carguito. A mí me invitaron en el gobierno de Mujica para meterme en un carguito y que iban a arreglar el llamado, el supuesto llamado público, lo iban a arreglar para que yo quedara. A mí. ¿Está? Esto es todo joda. Este es un país de la joda. Acá dicen, no, acá no se lava guita. Acá se lava, se plancha, se dobla y se guarda la guita. Acá es todo lavado. Acá la guita. La guita de verdad se hace por izquierda. La hacen los hoteles. La cantidad inmensa que hay de hoteles en Papo, en Montevideo. Ves dos luces prendidas de noche que las deben prender para que veas algo. Negocios fastuosos, enormes. ¿Cómo es esto? Casi no tienen venta. Con lo que vale en Uruguay construir algo. Hacen palacios. ¿Cómo hacen? Joda. Hablábamos... Lo único que les hacer es estar alineado con los políticos. Nada más. Hablábamos de eso en el arranque del programa de que acá en el Uruguay se lava y está asumido. Lo que pasa es que les cuesta horrores. Punta del Este con qué se hizo. Digo, dejémonos de joder. Los edificios en Montevideo, Papo, que hay... Cada tiro de piedra tenés una torre nueva. Sí, sí, sí. A ver, te tiro un dato de la realidad. En los últimos... En el último mandato de... Al final del primer gobierno de Uribe y al principio del gobierno de Mujica, un argentino lavó en Uruguay casi el equivalente a lo que nosotros teníamos de deuda externa en 2005. Creo que eran 19.000 millones una cosa así lo que teníamos de deuda externa en 2005. Bueno, el argentino lavó 14.000 palos en cuatro años. Después, algo para que no quede colgado como que Nicolás es un loquito o que yo soy un loquito de orden mundial las conspiraciones, etc. Por ejemplo, hay libros escritos confesados por ejemplo de Klaus Schwab que es el fundador y el presidente del Foro Económico Mundial. Ya lleva como tres libros escritos donde da un diagrama de las situaciones generales para qué lado tiene que ir el mundo que es lo que estamos viviendo hoy. Te nombro a Klaus Schwab por y ya en la década de los años 90 el Papa Juan Pablo II decía que aquella toda aquella persona que no adhiriera al relato oficial no iba a ser un ciudadano políticamente confiable. Y yo tomando teniendo en cuenta que lo dijo una persona que sufrió el flagelo del nazismo en su momento y que combatió el nazismo y que luego sufrió los horrores del comunismo yo lo tomó muy en serio y es lo que estamos viendo y si tan bien estamos tan bien estamos este dato es oficial antes de salir al aire lo volví a chequear en la página del Ministerio de Salud Pública en el año 2002 en el año 2001 con toda la crisis que estábamos viviendo económica tuvimos 501 suicidios en Uruguay en el 2019 tuvimos 723 no hay data de 2020 en el año 2019 723 bueno estamos entre los 20 del mundo y no aparece dentro de los 20 no aparece ningún país latinoamericano tengo que ir cerrando chicos a ver si podemos redondear a ver si podemos si muertos en un año de suicidio gente que se quitó la vida 723 723 en 2019 las últimas cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública los que murieron de neumonía de gripe en el 2019 1190 1190 ¿cuántos llevamos casi en un año de COVID? ¿cuántos han muerto de COVID? 290 ponile 290 o algo así 290 muchachos esto es un fraude chicos esto es un fraude chicos tengo que irlos dejando pero vamos a salir más seguidos si si acá quieren salir con mucho gusto para conversar en las mañanas de la radio tocamos temas puntuales hoy fue un poco reencontrarnos y hacer una especie de abanico que abrimos porque fuimos de acá para allá de allá para allá pero podemos empezar a encarle el diente a cosas puntuales ok si les parece si están dispuestos así que bueno les agradezco enormemente haberme permitido poder conversar con ustedes en esta mañana y vamos a seguir haciéndolo acá las puertas vuelvo a repetirlo más que abiertas están y me interesa sus opiniones así que gracias a Martín Terra Martín Terra Nicolás Moya muchas gracias de todo corazón en serio un abrazo un gusto que pasen bien hasta luego señores Martín Terra Nicolás Moya Nicolás Moya Martín Terra